¿Qué tal mi gente? Bueno, en las memorias de Spare, como recordaréis, el príncipe Harry habló de ese enfrentamiento que tuvo con William, que si le agarró lo tiró al suelo, en fin, una pelea brutal, a puñetazos, gritándole cosas, en fin, vamos a ver exactamente qué es lo que habría sucedido y es que tuvo que intervenir y dar un ultimátum, súplica ultimátum, llamarlo como queráis, el rey Carlos III a sus hijos por el bien, ya no solo de la monarquía, sino de que se llevaran bien como hermanos evidentemente que desde pequeños crecieron juntos, sufrieron muchísimo con la pérdida de Lady Di y, en fin, era triste que acabaran por peleas absurdas entre sus mujeres, Kate Middleton, Meghan Markle ese rocecillo que hubo en el año 2019 y que desde entonces ha desencadenado en que la pareja no estuviera bien, cuando incluso antes de que llegara Meghan Markle el príncipe Harry, estaba muy apegado a ella, a la propia Kate Middleton, ¿no? Bueno mi gente, si os parece, comenzamos Así que mi gente, vamos con esta increíble última hora en la cual, pues bueno, es a la clara que el rey Carlos tuvo que intervenir tuvo que haber una reunión entre ellos tres, caras de seriedad, como en esta de archivo por ejemplo el rey Carlos emitió una desesperada súplica de nueve palabras a los príncipes William y Harry después de un tenso enfrentamiento, esto además ha sido sacado en una serie documental que hay en la cual se ve cómo se peleaban y tal, una recreación de lo que habría sucedido realmente y es que el príncipe Harry detalla una feroz discusión entre él y su hermano mayor el príncipe William en sus controvertidas memorias Pair y afirma que resultó en que su padre, el rey Carlos emitiera una súplica desesperada a sus hijos, yo creo como cualquier padre, ¿no? Y si por ende para amar, encima para colmo, ¿no? Digámoslo así, se está jugando aquí la imagen de una corona la más antigua y una de las más importantes del mundo, pues evidentemente imaginaros Bueno, es posible que el príncipe Harry alguna vez haya tenido un vínculo estrecho con parientes reales pero ahora todo parece ser cosa del pasado desde que él y su esposa Meghan Markle abandonaron sensacionalmente la vida real hace cuatro años las relaciones con personajes como el rey Carlos y el príncipe William han sido difíciles, por decir lo menos posible y eso ha significado que los encuentros cara a cara entre Harry y su padre y su hermano se hayan limitado a solo un puñado de veces además obligado por las circunstancias del fallecimiento de Felipe, el fallecimiento de la reina Isabel II una de esas tensiones reuniones se produjo en abril de 2021 no hace tanto cuando Harry regresó para el funeral del difunto príncipe Felipe que tuvo lugar hoy hace exactamente tres años, como os iba diciendo, ¿no? siempre por obligaciones, de que un poco obligado por las circunstancias fue apenas una semana después de su explosiva entrevista reveladora con Oprah Winfrey y resultó ser un importante punto álgido en su ruptura con su familia y llevó a Charles a emitir una súplica desgarradora a sus dos hijos al escribir en su memoria Spear Harry afirmó que él, su hermano y su padre se reunieron después de presentar sus últimos respetos a Phil para resolver sus problemas Harry dijo que produjo después de que se sintió interrumpido al explicar sus sentimientos a su padre y su hermano y a su hermano y se produjo una acalorada discusión entre él y William fijaros, ¿no? a lo que tienen que llegar un día que, en teoría, ¿no? es para un difunto que debe de haber relax, calma, armonía se sacan los trapos sucios que yo lo entiendo, ¿eh? por parte de William entiendo oye, ¿cómo me pusiste en el documental a la familia real? poco más que tenemos que pediros disculpas a ti y a tu mujer, ¿no? en fin, que yo entiendo la parte de William, por supuesto la de Harry no, la de Harry no tanto bueno, y según el duque, esto llevó a Charles, al rey Carlos a suplicar mientras miraba su rostro sonrojado por favor, muchachos, no hagan que mis últimos años sean una miseria más adelante en el libro, Harry también dijo que fue detenido en seco durante el intercambio cuando William usó un código secreto que tenían para momentos de crisis extrema ojito que William se habría chivado de, bueno, digamos como código 10, ¿no? por poner un ejemplo, ¿no? o yo qué sé, las claves estas que tienen en la policía como para que vinieran a intervenir, ¿no? bueno, Harry recordó en el libro cómo William lo obligó a mirarlo a los ojos para poder decirle que lo amaba y quería que fuera feliz luego dice que le dijo a su hermano que él también lo amaba pero que su terquedad es extraordinaria y se alejó continuó afirmando que William lo atrajo hacia atrás y le dijo, Harold, debes escucharme solo quiero que seas feliz Harold, lo juro, lo juro por la vida de mi mamá wow, 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 increíble, ¿eh? increíble yo creo que cuando las cosas se hacen forzadas es decir, que al final tu padre te obliga a que le digas a tu hermano no sé qué y no sale de corazón en un momento en caliente la cosa al final lo único que hacen es enturber mal las cosas es decir, si no sale de corazón la otra persona lo entiende entiende perfectamente que no está siendo de corazón y todo sigue igual es decir, si a mí me pides perdón con la boca chica perdón, así, ¿no? como dicen algunas veces mija, ¿no? evidentemente si me lo dices con la boca chica no vale me lo tienes que decir de corazón lo tienes que sentir de corazón si no, no vale entonces, claro, eso al final se siente y Hardy añadió me detuvo en seco como estaba previsto no porque lo hubiera usado sino porque no funcionó simplemente no lo creí evidentemente ¿cómo lo va a creer? mientras tanto un amigo ha afirmado que el rey Carlos cura su ruptura con su hijo separado Harry no es su principal prioridad bueno, en un principio se están como reconciliando esperemos que todo llegue a buen puerto y que al final no llegue la sangre al río como se suele decir bueno, según The Mirror las fuentes dijeron anteriormente que el rey y la reina Camilla quedaron furiosos y cansados por las afirmaciones que Harry hizo en un explosivo libro también incluyeron que Carlos no abrazó a Harry después de que la muerte de su madre se produjera la princesa Diana y que su madrastra Camilla lo sacrificó a cambio de buenas relaciones públicas bueno, si son cosas que vienen de tan atrás y con algo tan perturbador como eso de no abrazar a su hijo Harry pues Harry también tiene esa espinita clavada ¿no? de que insensible ¿no? mi padre no me dio un abrazo ¿no? en el peor momento de mi vida no vino y me dio un abrazo ¿eh? yo entiendo la misma afresión que tenga Harry con su padre pero con su hermano no lo entiendo el hermano lo único que está haciendo es su papel de futuro rey intenta estar cordial con el padre se dice que tampoco que se lleve muy bien con él que están condenados a entenderse y listo ¿no? sin embargo en febrero cuando se reveló que el rey estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer Harry cruzó el Atlántico para ver a su padre lo que generó especulaciones de que los dos hombres podrían estar a punto de reconstruir su relación posteriormente Harry sugirió que la enfermedad del rey podría conducir a una reconciliación con su padre mientras hablaba sobre el diagnóstico de cáncer del monarca hay que recordar que por aquel entonces no se conocía el cáncer de Kate Middleton y que desde entonces la única pronunciación que ha habido en la única declaración de Harry fue un mero tweet quiero recordar o por Instagram algo así y fue muy cordial no fue muy cariñoso y empático fue muy muy frío muy seco ¿no? bueno según Demirro en una entrevista con un programa matutino estadounidense también dijo amo a mi familia yo esto lo vi como un gesto que se quedó un poco a media porque tendría que haber pedido disculpas por el documental y creo que fue un buen gesto un detalle que se quedó un poco a media en mi opinión y que estaba agradecido de poder pasar tiempo con su padre él dijo mira amo a mi familia el hecho de que pude subirme a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él estoy agradecido por eso pues bueno si tu padre siempre te va a recibir lo que no puedes pretender es que sigas teniendo una asesinación que sigas teniendo una vivienda real cada vez que tú vayas que sigas teniendo la protección que tú tenías antaño ya no puede ser tienes que ahora pagarte tú tu seguridad si de grado 2 te la pone te la pone en la casa real está muy bien preparado pero la tienes que pagar de grado 1 imposible la de grado 1 no te la van a poner nunca ni pagando es la ley o sea no hay más no hay más pasa con el resto de o sea ha pasado a ser uno más como la princesa Ana y como muchos más con lo cual no puede tener el privilegio que otros no pueden ya no forma parte de la casa real británica como tal como en fin mi gente lo dejamos por aquí dejen vuestros comentarios un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!